Muy buenas, yo me llamo Andrea Echeverry de Atercio Pelados y hay una cosa que no muchos saben y es que yo soy ceramista así que estas calaveritas son hechas por mí estamos haciendo una colaboración para Día de Muertos con el Rocío Terrarium y Camilo hizo los jardincitos, yo las calaveras, él los jardincitos y quedaron súper bonitas